Manuel Bertoldi, Maiza Vascoas, precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Patria Grande, línea vamos. Lista A301. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Cliente de personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Solidario. No solo compartís el apoyabrazos, también compartís toda tu serie favorita. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 al 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT. Una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Considerada. Ponés cachengue toda la noche, aunque al otro día madrugues a las 7 de la matina. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta plenes impactados en personal.com.ar. Banco Vax. El banco líder en el mercado de capitales. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación. Remití la información. Y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad. Te quiere haber crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comenzar a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo se hacía esto? Había que volver. ¿Cuánto? Había que volver. ¿10.300? Mañana voy a abrir el ristreto de eso. ¿Cómo se hacía? Si no presentan, yo no lo conozco. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? No, no, tremendo. Si se meten en mi Instagram, que es Claudio-Bajo de Estefano, van a ver una foto que a mí me impactó y seguramente a los que lo vean también. Hice enviar... Por primera vez en mi vida me fui sin computadora. Dije, bueno, voy a hacer una vacación en serio. WhatsApp lo tenía, pero me mandaba mail y no me enteraba. 10.320 mails en 10 días. Y se envía y recibía y decía 10.300. ¿Eso venía a cuántas matrimillas? La pregunta es, ¿cuándo vas a volver a dormir? No, no, no. Bueno, hoy me dormí una siesta. Muy bien. Para descansar de las vacaciones. El jet lag. Bueno, ¿qué se siente? ¿Qué se siente tener tus primeras vacaciones sin computadora y haber disfrutado del paisaje y pide a tu familia? No, no, y aparte buenas ideas porque, viste, en el medio vas generando cosas. Es una sensación rara, ¿no? Porque cuanto más descansás, más cosas generás, ¿no? Tengo acá, me hice un montón de archivos. Se te abre la cabeza. Y obvio. Me hice un montón de archivos para desarrollar y con ideas para pensar y todo. El problema es que no las podía escribir en la computadora. No, pero no, para el celular, el celular. El notes, el notes ahí debe... No, pero realmente es muy divertido, es muy interesante. Y no, la verdad que la pasé muy bien. Estuve en Punta Cana 7 días y estuve 3 días en Lima. ¿Tomaste sol? Sí, el sol de Meiter. Yo sé que te traen y que sale. La Punta Cana tomó eso. Yo no entendía para qué servían los grupos de WhatsApp hasta que pasó este fin de semana con Meiter diciendo, desde Deluizo salió el sol en Lima. Y el otro mando de la foto diciendo, no. Ahora, uy, no, sí, se acabó. Ahora sale el sol. Bueno, estoy tomando dos cosas. La cosa es loco. Le decía, a 5.000 kilómetros le decía cómo estaba el clima. Pero había más posibilidad de que saliera el sol ayer en Buenos Aires que en Lima. Bueno, así que no. Lo que sí me quedé pensando es, estamos por la Plaza de Armas, en Lima, y veíamos todo limpio. Bueno, paramos en Miraflores. Lindo lugar. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Ahí tendríamos que ver más bonito. A ver, si uno, claro, si uno, el que no fue a Lima, Lima céntrico, que es como el casco histórico. Exactamente. Como cualquier casco histórico de cualquier capital. Las dos ciudades Piola, los dos barrios Piola son Miraflores y San Isidro. Exactamente. No, a San Isidro no fuimos. San Isidro es muy lindo. Estuvimos en Miraflores con todo el malecón, lo que lo hice corriendo, la mitad del malecón corriendo y la otra mitad caminando. Que es la parte del arco. Yo hice desde, bueno, es la parte del arco, no sé cuál. Pero me fui. ¿El Arcomar? ¿Dónde está el Arcomar? Ah, del Arcomar, sí, sí. Antes del Arcomar, hasta el final de todo, que es el Estadio Bonilla, si no hay uno. Ahí se la hice corriendo y de vuelta, una hora y media. Y después, la de Barranco hasta el Arcomar, lo hicimos caminando con las chicas. Vos sabés de quién es el Arcomar, ¿no? Sí, del Parque Arauco. Sí. Impresionante. Chilenos. El Parque Arauco son chilenos. Sí. Pero cuando estaba por la plaza, por la plaza de armas, y veía la limpieza y todo, y había estado ya, miré flores antes, y vi los locales que había y los comercios, y digo, a ver, qué lejos estamos de Perú. O sea, a ver, no es qué lejos estamos de Francia, mirá, qué jodido, mirá, fui a Londres y entonces estuve en Nueva York, qué lejos estamos de Perú. En materia de seguridad solamente. Pero limpieza ni hablar, pero después, vamos a mirar, este es un programa de negocios, ¿no? Forever 21, está en Montevideo, está en Chile, en Santiago, y está en Lima. No, no está en la Argentina. Gap. Están hablando de que viene. Sí, sí, en Unicenter, dicen, pero ahora con el tema que es lo que van a sacar de las importaciones, no sé, si lo sacan, no sé. ¿Vendrá Apple, Acayá y Santa Fe? Era, ese está, ese está, ya está alquilado, pero... ¿125 mil dólares el alquiler? Sí, un pedazo. Sí, sí, porque pagabas 230 mil dólares, inicialmente McDonald en frente. Donde estaba, donde estaba Siderata. Sí, sí, exacto. Que va a ser el iTouch, creo que se llama, que es un distribuidor de Apple, no va a ser Apple Store, ¿eh? Va a ser, pero ese va a tener el lucrativo. Pero tampoco es un retailer. Dale, seguí con la lista. No, bueno, a ver, Gap, Banana, Converse, que acá no la vi. Las marcas de lujo están todas. Under Armour, Under Armour muy desarrollada, ¿no? Es decir, acá recién ahora es incipiente. La verdad, impresionante. Pero tiene un fenómeno muy particular, y es, se desarrolló muchísimo para el turismo, sobre todo turismo gastronómico, que complementó con el turismo histórico tradicional. Pero al mismo tiempo, generó un fenómeno económico donde hoy tenés una mejor situación económica que hace 15 años, con escasa redistribución de la riqueza. Sí, y con un dato, para, porque por suerte tuvimos un taxista, che, cuando tengas que ir a Lima, un taxista maestro, tengo acá en WhatsApp, un maestro. Nos daba receta de cocina, nos compró aderezos. Son todos así. Son geniales los pibes. Son geniales todos los pibes. Sí, total. Son todos así. Yo no sé qué tienen, pero son todos así. Es increíble. Bueno, llegué acá, dos taxistas, uno de cara, lo voy a decir en inglés, de Orto, en Buquebus, íbamos a subir, me decía, sí, estaba parado ahí, me decía, sí, el viaje sale 300, la red y frente 300, es un precio fijo, digo, ni en pedo. Bueno, nos pasamos a otro, también cara más o menos de traste, pero nos llevó, 113 pesos versus 300, un tarifa fija en Buquebus. Sí, 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 sí. Bueno. No pidas Tienda León. Del otro lado, allá increíble, ¿no? Pero lo que nos contaba es que a PPK, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski, que es el presidente, no le está yendo muy bien. No, no. No le está yendo muy bien. Creo que en este momento tiene algo así como 7% de imagen positiva. Muy, pero muy baja, está de los peores países de América Latina. Ahora, es muy curioso, porque los demás, presidente, están todos en cana. Es el único país de América Latina que todos los presidentes constitucionales están todos, o presos o con procesos judiciales muy importantes. Claro, Fujimori. Sopre. Toledo. No está Sopre. No está Sopre, pero está afuera. Está afuera, Estados Unidos. Ollanta. Preso con la mujer. Sí. Alan García zafó. Alan García zafó porque hizo una segunda buena presión. Claro, porque la primera fue un desastre. Bueno, ¿por qué saltó todo? ¿Por qué saltó todo? Por Odebrecht. Odebrecht. Ah, claro, sí. El que los hizo saltar a todos fue el tema Odebrecht. Sí, bueno, y me contó justo cuando fuimos ayer a Pachacamac, que son unas ruinas muy lindas. Fue un viaje largo, entonces nos contaba lo de Montesinos también. Bueno, Montesinos fue lo peor que le pudo pasar a Perú. Bueno, vamos a contar a la gente. Montesinos era un tipo que citaba a la gente. El número uno de la CIA, ponele. Militar, ¿no? Militar, ¿no? Paramilitar. O sea, manejaba la SIDE. Con lo que se llama acá la SIDE. El servicio de inteligencia peruano. Te llevaba a una oficina, te filmaba, te hacía hablar y después te extorsionaba. Y te daba guita. De soborno y después te detenía la cámara. Y lo pescaron y chao. Ahora, ¿qué pasó? Ahí el tema era, digamos, Fujimori destruyó a Sendero Luminoso. Sí. Y este tipo, a Sendero Luminoso lo bancaban los del narcotráfico. Exactamente. Entonces, este se puso de intermedio y dijo, bueno, a partir de ahora tenemos que matar a Sendero Luminoso. Yo voy a ser el que va a manejar esto. Y empezó a ir a manejar la hita del narcotráfico. Bueno, Claudio, ¿te puedo decir algo? Sí. Mirá. Venezuela. Es un estado que dentro de todas las cosas se sostiene por el narcoestado. Claro. Colombia. No te voy a hablar de la droga en Colombia. Sí. ¿Hay droga en Colombia? Bolivia. Hay un reverdecimiento de la droga en Colombia porque al retirarse las FARC, que tenían el supuesto plan de Globocopatel de poner soja, por cuestión de precio internacional decidieron poner de vuelta droga. Y lo interesante es que se están reformando, volviéndose a formar los cárteles de la droga, nuevos, ligados en una disputa con brasileños, locales y mexicanos. En Bolivia, ¿de dónde salió Evo Morales? De los movimientos cocaleros. Cocaleros, sí, señor. México, todos los cárteles que hay. O sea, es una región que está manejada por las idas y venidas de sobornos, por un lado, y droga por el otro. Estados débiles contra grupos narcotraficantes fuertes generan eso. O sea, cuántas son las sospechas de que el kirchnerismo recibió muchos aportes de la droga. Y hasta el propio PRO, hay sospechas de que alguna de las campañas, alguna gente metió un poroto porque es el juego del traficante. O sea, poner un porotito en cada lugar a ver dónde sale la plantita. No es que la matriz del partido político es así. Pero no es casual que nosotros vayamos a la visa 1114 y los narcos peruanos tengan como custodio a los exmilitantes de Sendero Luminoso. Exactamente. Con gente de los servicios de inteligencia represivos, que reprimieron a Sendero Luminoso en Perú, porque terminaron teniendo los dos el mismo enemigo, el gobierno de Fujimori. Bueno, a mí me tocó estar en Bolivia, en un momento que hubo un levantamiento muy, muy grande, y venían marchando desde La Paz, bajando para lo que es el oriente, que es donde está Santa Cruz de la Sierra. Más de la mitad de los tipos que venían marchando, incendiando todo lo que había a su alrededor, era toda gente de Sendero Luminoso. Yo eso lo viví. Inclusive otra cosa que yo viví es que, de la misma manera que Cuba estaba apoyando a Venezuela, que creo que vos mandaste unas fotos de gente bajando, gente bajando. Yo, en el año 2006, un avión de aerolíneas argentinas se atrasó y llegó a la noche al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. Y me crucé, lástima que en esa época no tenía teléfonos para sacar fotos y nada de eso, pero me crucé con un Hércules, o un avión parecido, un Hércules de Venezuela, en donde estaban bajando soldados y pertrechos venezolanos, para cubrirlo a Evo, porque a Evo se le empezaba a complicar con el tema de la famosa medialuna. Así que fíjate cómo se van repitiendo las historias. Terrible el programa anoche de la Nata. Ah, no sé, bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No sé. No, no, no. Mostró Venezuela al rojo vivo, lo mostró. Maru Dufar estuvo allá varios días, cosa que no pudo, la Nata no dejaron entrar, y mostró toda esta semana, fue terrible. Los trancasos, la verdad que... Ayer fue un día sangriendo, hubo 16 muertos. Declarados. Aceptados por la Fiscaría. Aceptados por la Fiscaría. Entre ellos dos soldados, porque por primera vez, y hay que decirlo también del otro lado, solo como dato, empezaban a aparecer armas en el del lado de los manifestantes. Hay una foto en la Nación, no hay muy claro. Pero es una consecuencia lógica, no llama la atención. Yo estoy describiendo, yo estoy haciendo análisis, no tomo partido acá. Y ayer hubo varios atentados, con bocas paseras por parte de la cosa. Con lo cual, la escalada de violencia es mucho más grande. Sin duda. Y el propio régimen que dio deslegitimado, en el fraude. Porque hicieron fraude y solo cantaron 43% de votos. 43% del padrón votando. Votando, con lo cual, hizo una paparruchada cuando dijeron que había una hora antes. Tuvieron que extender una hora la votación, porque justamente había demasiada gente en los centros de votación. Cuando la foto te lo mostraban vacíos. Y en el mejor de los casos, 5 o 8 personas haciendo cola al comienzo de la mañana. Eso que empieza a las 6 de la mañana. Claro. Y circulaba una afirmación de una familia que iba a votar todos con las remeras coloradas. Porque hay una cosa que hay que entender. Los empleados públicos tuvieron obligación de ir a votar. Los empleados de PDVSA, el que no votaba, lo despedían. Con lo cual, de ese 43%, hay que calcular que cerca de la mitad o un poco más, fueron forzados por su situación laboral. Ni siquiera fueron voluntarios. Entonces, cuando vos decís, mi régimen decide cambiar la constitución y solo me apoya un quinto de la población, es que quedaste vaciado de poder. Fue un triunfo pírrico. Muchos recordaban ayer cuál fue el acto previo a la caída de Torrijos en Panamá. Un referendo constitucional. Yo era muy chico. Donde él truchó los resultados de esa elección. ¿Estás hablando de Torrijos, el que después le entraron con los helicópteros? El que se murió por consumo de plomo. Por el sexo en el consumo de plomo, acá en un helicóptero donde viajaba. Omar Torrijos. Omar Torrijos. El hombre fuerte de Panamá. Sí, sí. Yo escuchaba lo de Fujimori y me dio imagen de Menem, ¿no? Sí, totalmente. Es impresionante. Pero te voy a contar una cosa y acá mucha gente se me va a tirar en contra. A ver. Fujimori es famoso por haber hecho en Perú el famoso Fujimorazo. Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Cerró el Congreso. Claro. ¿Pero qué fue lo que hizo? Después de eso estableció normas para que todo el mundo pueda invertir y Perú pueda crecer. Y hoy Perú, vos te sorprendés, Perú sigue creciendo al 2% anual a pesar de Ollanta Humala, a pesar de Pedro Pablo Kuczynski, pero digamos que las bases para que Perú sea un centro de negocios internacional las hizo este tipo habiendo cerrado el Congreso. No, 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 lo que hizo fue achicar, ¿no? Porque voló a los senadores, creo, o a los diputados y creó congresistas y bajó 200 parásitos que bien nos vendría a nosotros también, ¿no? Eh, bueno, el problema es... Se la cobraron. Se la cobraron. Se la cobraron. Se la cobraron. Hoy por hoy, hoy por hoy. A él y a la hija. Totalmente. Totalmente. A Keiko le costó la... el padre le costó la presidencia con 4 o 5% de votos. Y la verdad, la verdad, a mí no me gustó nunca como candidata, pero parecía un poquito más formada que Kuczynski. Y sí. Con lo cual muchas veces terminás eligiendo el más peor. Igual digamos la verdad sobre Perú. Perú tiene tres centros de atracción. Uno se llama, obviamente, Lima. El segundo se llama Cusco. Sí. Y Arequipa, ¿no? Y Arequipa. Y el tercero se llama Máncora, que es una playa que da al Pacífico, está muy cerca de... Tiene una ciudad que ahora no me acuerdo el nombre. Y después el interior de Perú es paupérrimo. Por eso te decía que no hay... Y si no me creen, hay una película que llegó hasta los Oscars, y no me carguen, pero se llama La teta asustada. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, que te muestra cómo se vive en el interior de Perú. Se ve cómo se vive en el interior de Perú, y realmente es pobreza mal, ¿viste? O sea... Es que por eso lo que estaba diciendo, es un proceso de enriquecimiento del peruano sin redistribución de riqueza. Y eso es uno de los problemas, ¿por qué? Porque si ahora se le acaba el combustible al crecimiento, como todo ciclo de crecimiento en algún momento se agota, se ameseta, se entra en recesión, o tiene un nuevo impulso por alguna otra causa. Lo más factible es que la conflictividad dentro de Perú comienza a crecer, digamos, alguna crecia importante. Con lo cual, los chicos que saben mover las fichas en el TEC, en el planeta Tierra, están poniendo una fichita al regreso del narcotráfico de Sendero Luminoso en la selva peruana en los próximos cinco años. ¿Qué te diría yo? Si yo tuviera esto, le diría a Plus Petrol, es muy buen momento para vender camisea y compañía. No por nada, el día viernes hubo una renuncia de un ministro de Energía y Minas en Perú, asumió una persona, mujer, experta en comunicación, y ya hoy empezó a alargar cables diciendo que es posible que Petro Perú empiece a ceder, vender, capitalizar, llamarlo como quieras en lo que es comunicación, a sectores privados. O sea, evidentemente, lo que vos muy bien decías, Claudio, de que se le está acabando la nafta, es cierto. ¿Se formará el Narcosur o seguirá el Mercosur? Hay una serie muy interesante sobre el Narcosur, es una expresión creada por una periodista brasilera que hizo una investigación sobre el fenómeno del narco, fue el primer trabajo que se hizo serio sobre el fenómeno narco en Paraguay, y creó el concepto Narcosur. Y se estuvo publicando en Argentina. ¿Haciendo una analogía con el Narcosur? Claro, porque te está formando un Narcosur. Yo me puse contento, dije que lo voy a registrar. Se está formando un proceso de Narcosur, con el advenimiento y crecimiento del primer comando capital. Se está comenzando a... Hoy hay una disputa sobre si vamos a terminar siendo pasto de brasileros, de colombianos, de peruanos... Y de mexicanos. O de mexicanos. Entonces, esta es la verdadera pelea que se está empezando a jugar en el ágebre. En ese Teg mundial, Argentina ha quedado entornada por ese movimiento. No lo ves, pero cuando cae un intendente en Itatí, es porque PCC, primer comando capital, quiere desembarcar en Argentina. Entonces, libera de la red de paraguayos que proveía de droga a la Argentina. Cuando vos ves que entran unas maras por el lado de Neuquén, te estás dando cuenta que en realidad lo que está llegando a la Argentina es un fenómeno apoyado por gente de Perú. Cuando ves a los Zetas entrando con los moros en Rosario, estás dándote cuenta de que hay movimientos que son extrañamente sospechosos. Y también que una parte muy importante de los desmovilizados de la FARC, y esto no lo está publicando nadie, decidieron como su nuevo destino para vivir algo llamado República Argentina. Fijate lo que vos dijiste, sin querer no nombraste un país, estamos hablando de la República de Chile. Es impresionante la radarización que tiene Chile y el control de migraciones que tiene, y sobre todo, hasta se puede decir de alguna manera, una especie de segregación contra inmigrantes bolivianos y peruanos que llegan a Chile. Vos no sabés lo que le preguntan, cómo lo siguen. A los chilenos no los quieren nadie. Un mes y medio perdió la virginidad los carabinieros. Descabezaron la cúpula de los caballeros, porque se afanaron como 100 palos verdes. Digo, los intocables, los impolutos, los límpidos y prístinos carabinieros, carabinieros, tuvieron que cortarle la cabeza porque encontraban un movimiento terrible desde fauna. A la larga, SEMO latinoamericano, SEMO. Ahora es muy loco porque hablábamos del pisco, ¿no? Con el taxista, la lucha entre el pisco chileno y el pisco peruano. Me parece que todos los cañones van a Perú, pero los chilenos son bárbaros. Y me decía el taxista, que aparte sabía mucho del tema gourmet, mucho. Hasta uno, decía que era un cliente y, por supuesto, le dije, tiene razón, y se bajó y ya está. Pero vino un chileno y me dijo que la papa había nacido en Chile, ¿no? Y entonces, él me dijo que Perú tiene 5.000 tipos distintos de papa. Sí, sí. Un poquito menos quizás, pero sí, esa es verdad. ¿Y? No, bueno, yo qué sé. ¿Quién quiere? ¿Tuvo un mes sin computadora? ¡Ey, loco! ¿Qué me decís, boludeces? No, yo qué sé. Vos decís muy divertido. Pero la verdad que ese chileno que dijo eso es una persona que no tiene la más mínima idea de una relación histórica. O sea, la papa y la mazorca de maíz tiene una diversidad en el Andes, en los Andes. Incaicos, el área que ocuparon los incas desde Perú, Bolivia. Ecuador. Ecuador, Argentina. Hasta casi algunas partes cercanas a Mendoza, que es realmente todavía, no están terminando de contar las cantidades de papas y de mazorcas de maíz distintas. Vos sabés que en el aeropuerto de Lima hay tres salones VIPs. Si vos te vas al fondo, en el salón VIP, hay un barman que te sirve, que te atiende muy bien. Y siempre que voy yo le hago siempre la misma pregunta. Digo, dígame maestro, quiero tomar un buen pisco. Me recomienda tomarlo acá o en el aeropuerto de Santiago de Chile. Y vos que el tipo hace... Así, te sirve un piscazo así. Espectacular. Último anito que le doy. En Perú tienen el Instituto Mundial de la Papa, que es un instituto universitario, que tiene resguardado criogénicamente semillas de todas las papas variadas que hay en el planeta Tierra. Y cada una de ellas la trajan, la producen y ven todas las características para ver cuál es la más recomendable para el ser humano. No, porque perdóname, no es menor lo que está diciendo, y lástima que no está Mox acá. Porque Perú, aunque te parezca mentira, yo te puedo hablar... Yo cada vez que pienso en una papa, pienso en Mox. No, 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 yo te puedo hablar del tema patentes. Vos sabés que Perú es una potencia gasífera muy importante, tiene un yacimiento muy grande que se llama Camisea. Que hasta hace un año, prácticamente todo el gas que producía este yacimiento, de un lote que se llama el lote 58, salía por una planta de liquefacción que se llamaba Pampa Melchorita e iba para México. Bueno, Perú es uno de los países que más respeta las patentes de los equipos petroleros en toda Latinoamérica. Todos los equipos petroleros que están operando, tanto en la selva de Camisea, como en la parte de piedra de Talara, ahora me acuerdo de Talara, Máncora está muy cerquita de Talara, son todos equipos que están funcionando con todas las patentes al día. Cosa que nosotros en Argentina hoy... Imagino que no. Imaginamos que no. Entonces, bueno, es un tema... Perú es un muy lindo país, realmente, salvo el clima, que es verdad. O sea, yo como te puse a vos diciendo, bueno, me puedo equivocar a veces, bueno, casi siempre, bueno, siempre, viste, no ves la luz del sol en Lima, pero es una ciudad hermosa, sobre todo en octubre cuando empieza a florecer, es una ciudad hermosa y la gente realmente es súper macanuda. Y el morfini te digo. Esto es Polémica del Business. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido al Partido Federal, Provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal, Senador Nacional Ángel Cañete. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los que gobiernan buscan un fuerte retroceso en nuestras condiciones de vida. Para derrotar el ajuste y abrirle paso a los trabajadores, votemos al Frente de Izquierda. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Lista 510. Guillermo Cain, precandidato a diputado provincial, Tercera Sección, Buenos Aires. Podés verlos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Macri, la jubilación a mí no me alcanza. No quiero vivir con miedo a que me despidan. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires. Lista 503 U, Unidad Ciudadana. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cliente de personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Bondadoso. Si un animalito de Dios está perdido, lo publicás en todas tus redes hasta encontrar a su dueño. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar Gracias a Santi Nervi que me trajo una camiseta espectacular. Con una buena historia. La camiseta del español de Cataluña, pues si decís español de Barcelona, casi estás diciendo el Barcelona. Exacto. Medio como que el Barça se apoderó del nombre de la ciudad. Pero lo interesante que tiene esta camiseta, que no es nada... Ahí después Martín le va a sacar una foto y la vamos a mandar por nuestras redes. Es blanca y azul, como la del español de Barcelona. Ay, qué problema tiene el español de Barcelona, ¿no? Porque es, digamos, un poco el hijo bobo, ¿no? Teniendo al Barça al lado, totalmente eclipsado estás. Pero es la primera... Es el mulio bárbaro con esta camiseta porque es la primera vez que no son... La camiseta del español histórica es con bastones azul y blanco, como la de Talleres de Córdoba. Por ejemplo, como la de Racing, pero más oscuro. Y generalmente los equipos de marketing de los clubes, con la titular no joden mucho. Con la alternativa vuelan, ¿no? La titular ponele boca, una vez hace la franja más grande de amarillo, otra vez le ponen al policía un poquito más abajo. Está linda la amiga. Está buena, está buena. Sí, está linda. Pero con la alternativa jorobás un poco. Acá se metieron con la titular. Por eso Willy me decía, che, yo no veo que... ¿Cuál es el problema con esta camiseta? Bueno, el problema de esta camiseta es que fue la primera vez que no le hicieron a bastones y se armó un lío bárbaro a tal punto que cuando Santi... Yo cuando alguien se va a Madrid, les recomiendo, métanme un tuit o algo así, les voy a dar un lugar para que vayan. Me dijo que estaba con poco stock de camisetas. Sí, 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 lo pelaron, lo pelaron. Sí, sí, lo pelaron. Se llama El 10, que es un bolichito muy chiquitito que tiene todas las camisetas de España, todas, de todas las ligas, por lo cual tenés la rara esa de los músculos, o la del coliflor, o la del jabón crudo, todas esas cosas raras que a mí me gusta tener. Y bueno, cuando Santi me mandó la camiseta, yo se la había pedido a la mujer de Marcelo de Arregui, que es mi socio en el Yorca, que estaba en Cataluña, en Barcelona. Y justo me escribe Marcelo, el mismo día que me escribe Santi, me la muestra, y me dice, che, me dijo Genoveva que no la consiguió en ningún local de Barcelona, en las tiendas de deporte, y que le dijeron que tenía que ir a comprarla al club. Acá huelo de que fue tal quilombo que ni siquiera la vendían en las tiendas. Ah, porque, a ver, que no encuentres la camiseta del español de Barcelona en el corte inglés de Madrid, es lógico. O la de Atlas. Claro, pero que no encuentres la del español en las casas de deporte de Cataluña, es muy raro. Sí, sí, es raro. Bueno, lo que pasó, entonces, la historia de esta camiseta es esa, es la primera que viene con mucha polémica. Después que la muestre Martín cómo es. Sí, ahora después la mostramos, pero bueno, nada. Vamos a decir, para la gente que no sabe, que el señor Claudio de Estefano, tiene, no sé si es la más grande colección, pero una importante colección de camisetas de fútbol. Debo tener unas 3.000. Nada más que 3.000. Depende cómo la mides. En el top. Depende cómo la mides. Depende cómo la mides. En el templo del otro partido. Yo te diría que, en términos de camisetas, marketingeras definitivamente sí, debo ser de lo lejos en el mundo. Si es de las camisetas de colección, de juego, ahí ya es distinto. Te voy a traer una especial que tengo que hicimos de consulme para los refugiados. Lo único que sé, miren, yo lo único que sé es que hay un país que se llama Ecuador, a donde el señor Estefano no fue. No, no conozco. La ciudad de Guayaquil. No conozco. El Club Barcelona, que es un club de Ecuador. Sí, es muy importante. Muy importante. Tiene un museo muy divertido. Y yo dije, cuando fuimos... Lo hizo un gran amigo mío. Ajá, con razón. Ya es mi casa Martín. Porque claro, cuando fuimos con mi esposa a visitarlo, no había nadie. ¿Ahora hace poco? No, no, hace dos años. Dijimos, no, porque yo soy amigo de Claudio de Estefano. Nos abrieron el museo para nosotros. Sí, te lo conté. Le debían plata, claro. Te lo conté si te traje... Sí, pero no me acordaba que había dicho... Nos abrieron el museo. De hecho, yo cuando volví le pregunté, che, te mandan saludos de Ecuador. Qué divertido. Me dice, yo nunca fui. Claro, bueno. No, ahora un amigo, Daniel San Martín, es el que hizo el nuevo diseño del Barcelona. Cuando vas a Guayaquil tenés que ir otra vez. Muchachos, tengo a alguien en línea. Hablemos, 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 hablemos. La persona que va a hablar ahora con nosotros es el señor Daniel Urcino, que tengo el honor y el placer de conocerlo hace más de 25 años. Sí. Y él habla de Willy Narvi, ¿no? Sí, soy yo. Sí. Y Daniel es el... Dicen las malas lenguas y las buenas lenguas que puede llegar a ser, en las elecciones que se van a llevar a cabo próximamente, el nuevo secretario general del SOMU, en lugar del desfenestrado Caballo Suárez. Sí. Dani, ¿estás en línea? Sí, buenas tardes. Gracias por el espacio. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Claudio Estefano, estamos acá con Fernando Meiter, con Claudio Chiarutini, con Willy Narvi, a quien conoces. Y vos sabés que siempre cuando Willy me dijo, no tenés ganas de ser una nota, yo sí, porque quiero ver para dónde va el nuevo sindicalismo. Porque cuando uno ve, te gusten o no te gusten, los políticos fueron cambiando. Digamos, tenés más jóvenes, tenés gente nueva, tenés deportistas, tenés, digamos, periodistas. Actores. Actores. Actores, viste, lo tenés a Schwarzenegger, lo tenés a, digamos, lo tuviste a Ronald Reagan, ¿no? Es decir, lo tenés a Berrosconi con la televisión, ahora Macri, ¿no? Ahora Pedro Pablo Cusica, ahora, los sindicalistas acá son los mismos desde hace toneladas de años. Medio segundo, antes que me cuentes, si se viene una revolución o no, un día voy al premio Mercurio, que es el premio más importante de la publicidad, del marketing, digamos, acá. De la Asociación Argentina de Marketing. Y hacen su presentación la gente de CAME, esto fue hace dos años, ¿no? De la Cámara que vincula actividades mercantiles, ¿no? Y resulta que cuando explica, un chico muy joven, que la nueva estrategia tecnológica de la CAME y todo eso, cuenta, así al pasar, que Cornide, el número, Osvaldo Cornide, el número uno de la CAME, es dirigente en la CAME desde 1956. Y yo digo, yo nací en el 62 y este tipo ya era dirigente y todavía es presidente. Entonces digo, bueno, ¿cuál va a cambiar esto? A ver, contanos primero, ¿cuántos años tenés? Te agrego un detalle nada más para hablar. 58. 58. Hablando de eso, porque siempre tengo un stock acá guardado, los datos. Baldassini de Correos, que se acaba de retirar, estuvo desde el año 63. Viviani está desde el 83. Amadeo Genta está desde el 83. Guillermo Pereira del 84 y Luis Barrio Nuevo desde 1985, solo para dar algunos nombres de dirigentes históricos. Bueno, ¿cómo es el nuevo sindicalismo, digamos? El nuevo sindicalismo es la ideología del 17 de noviembre, representar realmente al trabajador, que se termine el manoseo con los empresarios, que hoy es una vergüenza. Realmente tener un gremio, un gremio de verdad que represente al compañero marítimo y a la familia marítima, por un lado, y por el otro es tener un sueldo digno, pegar las paritarias, que hace años que el marítimo no tiene paritarias, y de trabajar, y aparte de que lo más importante para nosotros es de reflotar la marina mercante, es decir, es una vergüenza que en nuestro país no tengamos una flota de la marina mercante, ¿no es cierto?, en la cual tiene cualquier país menos nuestro. Bueno, así que esa es la ideología del 17 de noviembre, como el que le habla, como presidente de la agrupación marítima del 17 de noviembre, Daniel Bursino. Pero también, Daniel, perdóname, también tenés un buen acercamiento con los empresarios, vos tenés una buena relación en general con todas las patas de la mesa, ¿no? Claro, por supuesto, es decir, nosotros no somos ni pesados, ni bravos, ni nada por el estilo, sino que dialogamos, dialogamos con el empresario, en la cual queremos trabajar algo parejo entre los dos, no de que haya lo que hubo un mal manejo durante 27 años, que fue el gremialismo nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo juega la tecnología en el trabajador marítimo? Porque antes se necesitaban, me imagino un montón, no conozco los temas técnicos bien, ¿no?, del trabajador marítimo, pero antes se necesitaba, yo qué sé, me acuerdo que el padre de mi mejor amigo de la infancia, era cocinero en un barco y vivía siempre en alta mar, ¿no? Ahora la tecnología ha cambiado muchísimo la misma cocina, ¿no? O sea, ¿cómo se rearma el empleado, el trabajador marítimo para recibir la tecnología? ¿Y cómo el sindicato acompaña eso, no? No, es que realmente el sindicato, o sea, acá hace 27 años que no existe más, el gremio nuestra específicamente, ¿no? Sí. Hoy el cocinero, el marinero, el engrasador, no, es algo que no, se perdió todo, no tiene tecnología, no tiene nada, es decir, nosotros empezamos de cero con un gremio destruido durante 27 años. Claro. Con lo cual se van a tener que adaptar y van a tener que hacer cursos no como los curros que había antes, con los cursos de inglés, ¿no? No, por supuesto, creo que el trabajo que va a... Te espera, Daniel, si Dios quiere, un laburo enorme en todo esto, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos. Sí, sí, un laburo enorme en conjunto de, como es, de amigos, compañeros y gente, gente ahí que tengo un gran amigo durante 24, 25 años que acompañó, creyó, creyó en mí la nueva marina mercante, ¿no es cierto? ¿Cómo te deja la intervención el gremio y la obra social? ¿En qué condiciones? Y tengo entendido que va a quedar en cero, la van a entregar bien, la van a entregar prolijo. Han sido prolijo, ¿no? ¿Estos tipos, los interventores? Supuestamente sí, por lo que tengo entendido, van a dejar todo prolijo. Bueno, eso ya es algo, algo es algo, porque empezar menos 10 es bastante más complicado, ¿no? No, por supuesto, sí, va a ser un trabajo bastante duro. Señor Rocino, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Meiter, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo es el tema, cuál es la propuesta que ustedes tienen con respecto al tema de los buques regasificadores? Porque durante los últimos tiempos se ha armado bastante lío con todo el tema de quiénes eran los que piloteaban los buques, el tema de los prácticos, ¿cómo usted, cuál es la propuesta suya con respecto a ese tema? Bueno, sí, con respecto a ese tema, bueno, es un tema bastante largo de seguir porque eso estuvo continuamente parado, mal manejado. Muy mal manejado. Sí, realmente, sí, tenemos que empezar todo de cero, tenemos que ver otra vez cómo son los convenios colectivos de trabajo, realmente lo que le corresponde el trabajo al marinero, ¿no es cierto? En cada sesión. Y básicamente, ¿ustedes tienen contacto con la gente de Accelerate, que es la empresa que maneja, por ejemplo, la terminal de Escobar? No, 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 en este momento todavía no, estuvimos hablando con empresarios petroleros, terremotadores, pero no, todavía no, porque ellos también están viendo realmente a ver cómo sale el tema de las elecciones. Ok, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo. No, por favor, igualmente. Che, Dani, una última pregunta, Dani. Sí. Contá un poco a los que te están escuchando, tu buena relación con Francisco, a través de la Iglesia Argentina. Sí, la verdad que, bueno, hoy gracias al Papa, también yo tengo muy buena relación, tuve la oportunidad de estar con él, inclusive nosotros tenemos un espacio acá en la avenida San Juan 1873, en la cual que nos cedió Monseñor Aguirre para poder activar todo lo que es el tema marítimo. Y la verdad que tenemos una muy, muy buena relación, tanto con el Papa como Monseñor Aguirre. Che, Dani, ¿festejamos este año? Sí, yo creo que... Parale, ¿qué cuadro sos, Daniel? No, no, yo no hablaba por el... ¿Qué cuadro sos? ¿Qué cuadro es? Vamos, vamos. Yo creo que va a ser una satisfacción de festejar tu cumpleaños, más que nada. ¿De qué cuadro sos, Daniel? De la Rivera. Entonces sí, festejamos. Muy bien, muy bien. Acá tenemos mayoría botero, ¿eh? Mucho botero, mucho botero. Daniel, un gran placer y que la pases muy bien, ¿eh? Así que bueno. Chau, Dani, un abrazo enorme. Chau, querido. Gracias a todos y que tengan buena noche y muy amable, ¿eh? Gracias, Viche. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Chau, querido. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. ¿Cuándo son las elecciones? A fin de agosto. ¿Eh? A fin de agosto. Dicen. Aparentemente, creo, el 25 de agosto. Interesante, ¿no? Hay que ver cómo se viene el nuevo sindicalismo. ¿Cómo debería ser el nuevo sindicalismo? Ahora, fíjate, las elecciones marítimas, en general, duran 14 días, 15 días, porque tienen que venir a votar la gente que está embarcada, ¿no? Claro. Debe ser de las elecciones más largas que hay. Claro, mira vos. Y vos sabés que, aunque parezca mentira, es un gremio que es parte del nervio de lo que es la República Argentina. Porque no solamente te manejan los astilleros, sino que te manejan todo el tráfico que vos tenés en la hidrovía. Ahora, por la hidrovía no solamente pasan barquitos con cereales, llegan barcos con gas, en donde tienen que ser transferidos a un barco más chiquito, tienen que ir a una terminal regasificadora. Hay el sindicato que estaba anteriormente, el que fue desplazado por este gobierno. El Caballo Suárez. El Caballo Suárez. El sindicalista. Se cobraba por cursos de inglés y cursos de capacitación para manejar barcos con el tema de gas natural y se los tragaban todos ellos. Perdón, hicieron un acuerdo con una colega nuestra de odontología, directamente el sindicato sin pasar por la obra social, de alrededor de 4 o 5 mil millones de pesos por mes. Muy bien. Acá no daban nada y todo eso iba al gremio. Bueno, pero el tema es que acá esta persona, por lo menos por lo poquito que pude escuchar, dijo una palabra muy importante, dijo capacitación. Sí, sí. O sea, hoy tenés que, o sea, un práctico, un capitán de barco, si no lo capacitas con los últimos barcos que vienen de cualquier parte del mundo, el tipo es prácticamente un tipo ciego. Entonces eso es importante. Ojalá que pueda cumplirlo. Tengo el honor de conocerlo a Dani hace 24, 25 años. Siempre estuvo en la vereda de frente del caballo, siempre fue el gran enemigo vencer por parte del caballo, pasa que tenía toda la estructura, toda la infraestructura y era fácil para él hacerlo. Y uno de los puntos claves de Dani es recuperar la valorización del marinero, digamos, de esta manera, y generar tecnología por los tiempos que se vienen. Así que en ese aspecto... Yo le hice una pregunta muy inocente, pero ahora te voy a contar por qué le hice esa pregunta. La compañía norteamericana que maneja la regasificadora de Escobar, yo hablando con ellos, me contaron que el 70% de su tiempo operativo no lo utilizan pensando cómo hacer negocios o pensando cómo poder mejorar el servicio de regasificación en la República Argentina. Lo utilizan peleándose con los gremios. Lo cual es un delirio. Claudio, bueno, ¿y qué pasa? Estamos a 15 días de las elecciones... Tenés un amigo del Banco Central, te enteraste, ¿no? Sí. Quique Seba, mandemos de un beza. Quique todavía, carajo. Grande, Quique. Un crack, Enrique, la verdad. Buen tipo, buen tipo. Sí, la verdad, un crack. Realmente merecido. Entró el recambio de Sturzenegra. Sí. Bien, pasemos. Quique Seba reemplaza a, ¿cómo era? Pedro... Pedro Vizcay. Vizcay, ¿no? Al último acá. Sí, al último acá que estaba en Central. Después le voy a contar antes de terminar... ¿Y si Mauricio Macri deciden tener un Ministro de Economía? ¿Quién? ¿Y si Mauricio Macri deciden tener un Ministro de Economía? Eso lo dijo Guillermo Nielsen, ¿no? Sí. Y si decide, digamos. No digo que va a ser este Enrique Sebasti. Por algo dije que ya hay un reemplazo para Federico Sturzenegra. Sí, sí, sí. Te escuchamos claro, aunque... Punto. Lo dijiste al pasar. ¿Va a ser el Ministro de Economía? Yo dije, ya tiene reemplazo Federico Sturzenegra. Y también dije, puede ser que Mauricio Macri decida, después de la elección de la FASA... La decisión de Sebasti fue de Macri. Sí, 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 sí. Directa. Ciento por ciento. Directa es de Macri. Macri fue el que dijo que vaya a Sebasti. No estuvo de acuerdo el Presidente de la Nación de la salida de Sebasti del Banco Central. Pero no pudo desautorizar... Del Banco Nación. Del Banco Nación. Pero no pudo desautorizar a la persona. Y además, Enrique Quique y Sebach quedó fuera de una investigación que se hizo dentro del Banco Nación que no pudo desautorizar. Chau. Listo. Le cuento. Elecciones. Elecciones. Tenés 10.320 mails para leer. Cuando llegues al 10.319 leídos... Va a tener otro 10.000 encima. Encuestas. No sigan las encuestas. Si hay un tipo con el cual tengo que poner las manos en el fuego, definitivamente, es Enrique Seach. Por eso le digo. Y me consta... Por eso le digo. Porque él, Grimaldi y yo garpamos una deuda enorme. De otro. No, no, no. Decimos nosotros. Pero por eso. Sí. La garpamos peso por peso. Así que... Si hay alguien... Mire que yo no soy de decir poco en el fuego, pero si hay alguien... Es la primera vez que te escucho decir eso. Sí, sí, sí. Elecciones. A ver. Poco hay que darle importancia a las encuestas. Están muy operadas. Muy compradas. Y con gente que está desesperado. Que te llaman los propios encuestadores para leer su encuesta. Para apoyar. Pocas palabras le digo. En Casa Rosada, en Casa Rosada creen que están en un empate técnico con Cristina. Cristina gana. En La Plata creen que Cristina gana y no por empate técnico. Por mucho más. Sergio Massa estaría perdiendo votos. Estaría perdiendo votos Florencio Randazzo. Y están temiendo perder más votos en el camino a octubre. Lo que vos anticipaste de Randazzo, que perdería apoyo. ¿Qué pasa con eso? No. Y decidieron que ese partido no rompiera porque no convenía para la estrategia electoral. Pero estuvo firmando, es a punto de firmarse. Esa era Mario Isi. Era Mario Isi, ¿no? Hubo toda una negociación. Mario Isi va a tener internas con Randazzo a nivel distrital en muchos municipios. Vamos, nos queda un minuto. Dale. Lo único, lo último que te digo, rumor que tengo de hace unos minutos, parece que cerró definitivamente el Gerard. ¿Él? ¿El Gerard? El Gerard. Lo habían pasado a semanal y sin papel informático. Parece que ahora decidieron y sacaron a la gente que había. Una pena. Lo cual comienza... Cristóbal López, ¿no? Cristóbal. Sí. Con lo cual está anticipando lo que muchos temen y en serio. Con los diarios. Que pasé con los diarios. Y una analía argento del cronista. Se pasó a Infobae. Adiós. También se fue Sanguinetti. Sí. Del cronista. Ahí profesional, sí. Pregunta. ¿Habrá rumores feos de lo que viene del cronista? Una estrategia de marketing que escuché recién viniendo por... No, che, pará. Como contrapartidario, el Cohen se fue de perfil al cronista, ¿no? A manejar la parte de negocios. Sí. ¿Sí? Una estrategia de marketing que escuché recién acá viniendo por la valle de la oficina. Sí. Un tipo vendiendo spinner. Sí. Decía, lléveselos ya porque se acaban. Uno por cincuenta, dos por cien. Muy bien. Muy bien. Me acuerdo que iba en el tren en el Roca hace muchos años, ¿eh? Cuando todavía trabajaba en el banco y todo eso, hace veinte y pico de años. Y había un tipo que vendía palitos salados, ¿no? Y decía, dos por diez pesos para los hinches de River, tres por diez pesos para los hinches de boca. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto fue Polémica de River. Chao, chao. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en veinte minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno SS Salud, órgano de control, 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Ahora, celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cliente de personal. Alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Bondadoso. Si un animalito de Dios está perdido, lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta plenes impactados en personal.com.ar. Banco Bax. El banco líder en el mercado de capitales. Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial de empresas Pymes según clasificación vigente del banco. Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¡Espera! 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 Gracias por ver el video.